Esto me encanta, esto me encanta. Vamos a empezar muchachos porque estoy feliz, emocionado y excitado. ¿Verdad? ¿Exitado? ¿Exitado tal vez no tanto? Pero, emocionado sí. Así que vamos allá. Quiero ver, quiero ver qué pasa, quiero ver qué sucede, quiero ver qué acontece, quiero ver cómo encontramos a nuestro querido amigo Six estando ya dentro del mundo este digital, ¿no? Entramos como al mundo digital a través del televisor por la brecha que abrió el nuevo monstruo al que nos vamos a enfrentar. ¡Dios mío! ¿Cómo estoy expresando de bien últimamente? Estoy impresionado de mí, la verdad, muchachos. Estoy muy feliz conmigo mismo, la verdad. Se vienen cositas, nuevas cositas interesantes, tanto para mí como marca personal como para el mismísimo YouTube y Twitch. Espero que les gusten bastante. Bien, tenemos ahí una interacción, ya sabemos cómo funciona esto, apenas entremos por este televisor llegaremos a la parte de arriba. ¿Qué pasa aquí? La gente se ha ido desapareciendo, ¿no? Tenemos ahí un saco y un pantalón vacíos frente al televisor, ¿no? ¿Qué implicará esto? Que a más de uno le pasará lo que a mí, que se meten en la televisión, que se pierden entre... En el mundo digital, puede que sí, puede que sí. ¡Vamos a ver! Ustedes dirán, ¿qué pasa si te metes ahí? Vamos a averiguar. Vamos a dejar... Creo que si entro ahí voy a morir. Ah, no puedo morir, o sea, no puedo entrar si no lo puedo tocar directamente, muy bien. Entonces como que puedo ir apagando televisores sin más, ¿no? Para ir salvando vidas, tal vez. No, no lo tendría muy claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que los niños estos que hemos encontrado siendo hologramas, a los niños hologramas que yo le llamo que los absorbemos, son personas a las que se ha llevado ese monstruo, ¿no? Son... Esa interpretación de... De... De esa persona que ha sido consumida por el... Por el mundo digital. Por aquí tendríamos dos caminos, dos... Ok, no estoy entiendo muy bien, porque en algunos televisores sí puedo entrar y en otros no. Hay algo que me estoy perdiendo y me mosquea, me mosquea, me mosquea. A ver, miremos por aquí. Listo. Problemas solucionados, muchachos. Problemas solucionados. Aparece un problema, se soluciona inmediato. Ustedes dirán, ¿hablas del juego? No, de la vida. Me encanta, me encanta poder solucionar problemas. Es como mi... Es como mi videojuego favorito, oye. Problema que sale, problema que solucionamos, muchachos. Y tan felices y tan tranquilos. Es esta capacidad que tiene el ser humano de... De solucionar cosas, de pensar. Me parece cuanto menos fascinante. Venimos por aquí, salimos. Ustedes dirán, ¿por qué no salas de tus cosas? Pues muchachos, porque estoy aquí yo haciendo esto de... ¡Aaaaaaah! Ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Entonces, si no tenemos algo con qué conectar el televisor en el que estamos. No, con otra pantalla, no podemos avanzar. Entonces tenemos que prender esa pantalla. Venimos aquí. Prendemos esta y ya tendremos una conexión entre las dos. Sabemos que... El mundo digital... Mal usado nos consume. Pero bien usado... Nos une. Por favor, muchachos. De verdad. Deberían... Debería yo ser un profesor de cátedra. La pregunta es... ¿Qué debo hacer? Ok. Ya entiendo, ya entiendo, muchachos. Ya entiendo. Lo dicho. Problema. Solución. Pensamos un momentico lo que estamos haciendo. Pensamos en lo que... Tenemos enfrente. Y le damos... Una rápida... Y ágil solución. Venimos por aquí, por este lado. Bajamos. ¡Hut! Saltamos aquí. Muy bien. ¡Hut! Que no llegó. Todo por tener el puto... Control en la mano. Pierde, pierde impulso. A ver. Juego, por favor. No me salgas con tonterías, amigo mío. Que me pones nervioso. Uy, casi me caigo. Qué bien. A ver. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sabemos que el juego no es que seas... Necesariamente sencillo. ¡Hut! Bien. ¡Hut! Eso es. Acá, muchas veces, tanto tener habilidad manejando el muñeco como... Pues simplemente el hecho de pensar. ¡Hut! Bueno. ¿Aló? Esta gente todavía no me ha atacado. No sé qué pasa si apago el televisor. Voy a morir seguramente. ¡La puta! Tranquilidad, tranquilidad, señora. Tranquilidad. Siga ahí en lo sub. Bien. Ya vimos lo que pasa si le... Si le apago el televisor. Nada bueno, la verdad. Nada, nada bueno. Interesante. Qué bien, ¿no? Qué bien. ¿Qué es lo que pasa, irán ustedes? Tengo que apagarle el televisor a la señora. Tengo que apagarle el pinche televisor... A la pinche señora. Vamos. Es una adicción, es una adicción. Ahora la señora está aquí. Voy a apagarle este televisor también. Ah, no, porque se va a ir al otro. Bien, avanzamos muchachos. Esto me recuerda... No sé por qué me trae un leve recuerdo a American Gods. No sé si ya han visto la serie en Amazon Prime. Es increíble. Y trata un poco de eso, ¿no? De hecho, diosifica, podríamos llamar, al consumismo, ¿no? A la globalización. Y también... Pues también vuelven dios a... A las redes sociales y al internet. Esto es como una extraña combinación de dioses griegos, de dioses cristianos, de dioses nórdicos, con... No sé si griegos, la verdad. Ahora que lo pienso, creo que no hay ningún dios griego, solo es nórdico. Y la combinación de los dioses actuales, que serían el internet, la globalización y demás cositas, que me parece, me parece cuanto menos, muy, muy interesante. Pues todo el trato que se le da. Bien. Espero que se me esté escuchando bien. Voy a... Arriba, 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 arriba. Bueno, esa salida ahí estuvo un poquito exagerada, pero no pasa nada. Voy a revisar que todo se esté escuchando bien, muchachos. Listo. Creo que está bien. Hay una vista rápida, parece que sí va bien todo. Entonces vamos a continuar sin mayor preámbulo, muchachos. Ustedes dirán, ¿qué quieres hacer? Apagar esa luz. ¿Se podrá apagar esa luz? ¿Habrá un easter egg escondido si apago la luz? Listo, vámonos. Esto parece interactuable. No, va a ser. Listo. Avanzamos sin más, muchachos. Nos ponemos los dos audífonos, pues, para que sea más inmersivo el tema este. Vamos a extraer, porque sí es cierto que el sonido es una barbaridad. O sea, el sonido en este juego es una completa barbaridad. Como suena de bien. Ustedes dirán, ¿por qué no lo notas? Porque cuando aparecen los muñecos, los bichos raros y peos, da muchísimo terror su sonido. O sea, creo que la tensión tanto del movimiento como del sonido de los muñecos es perturbadora. Ahora, ¿y esto qué está haciendo aquí, oye? Oye. Oye. Luego tiene un trasfondo fenomenal. O sea, sé que esto implicará algo, o sea, significará algo. Solo que no alcanzo a comprender qué es del todo. No es como la humanidad cayendo ante lo banal, tal vez. Aunque lo banal es importante, cuanto menos. No sabría yo, no sabría yo. No sé yo qué pensar hoy. El juego da mucho qué pensar. Pero pienso tantas cosas que no sé qué será lo correcto. Menos mal que yo no me metí a ese televisor hoy. Ok. Eso fue muy arriesgado, ¿no? ¿Qué tal que el televisor hubiera seguido? Y no podría yo avanzar de ninguna manera. ¡Uh! Muy bien, muy bien. Parece que el juego tiene detalles muy, muy puliditos, ¿no? Entiendo. Aquí tengo que matar a alguien. Aquí tengo que matar a alguien, muchachos. Esto suena mal, vaya. ¡Corre, niño! ¡Muere! ¡Oh, qué bien, qué bien! Logré pasar una parte sin morir. Bueno, logré vencer a un enemigo nuevo sin morir la primera vez. Me parece espectacular, Telles. Estás mejorando, estás mejorando, hombre. A ver... Voy a meterme aquí. Ustedes dirán, ¿por qué no prendes primero el televisor? Porque se me hace que cuando prenda el televisor... ...va a venir alguien. ¡Ah, mierda! Debe haber prendido el televisor. Puede que me haya perdido algo importante por no haberlo prendido, pero bueno. Decisiones tomadas, muchachos. Circunstancias... ¿Cómo era? Decisiones tomadas... ¿Cómo se llama cuando no tomaron una decisión? No lo sé. ¡Fu! ¡Ah! Decisiones tomadas, penitencia aceptada. Eso es. Así que no, casi que no. Vamos para allá. Ustedes dirán, ¿de dónde sacaste esa frase? La verdad es que me la inventé. Me la acabé de inventar. Y sin más, muchachos, sin más. Así soy yo. Estoy tan tranquilo. Viviendo la vida. Y de la nada... ...se me ocurre alguna huevonada. ¡Uh! Como rimo. ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! A ver, metemos por aquí. ¿Y qué pasa aquí? No, muy bien. Supongo que volveremos. Estoy pensando qué debo hacer. A ver, si no estoy mal. Ya. Ya. Eso es lo que hay que hacer. Seguro No diría que del todo Pero al menos una parte si Vamos, vamos, sal, sal, sal Azúcar, azúcar, azúcar Bien Genio me llamaban algunos Mi papi Listo, este carro Pa'l carajo A ver, pensemos Pensemos Y con el mazo debemos Esto que es, quita A ver, esto es gente encerrada Una muñeca macabra Como lo que más tiene color En, aquí, ¿no? En esta zona Yo creo que va a ser importante Lleguemos la Hasta el otro lado A ver qué pasa No, porque Si la, prefiero tenerla Y no necesitarla Que necesitarla Y no tenerla, muchachos Es lo Ah, mierda Es para la trailer Que no haya Vaya por Dios Vaya por santísimo Dios Tengo que probar, muchachos Porque Obviamente no nací Sabiendo Cómo va esto Pero ya Ahora es solo cuestión De prestar un poquito Más de atención Ustedes dirán ¿Qué tienes que hacer? Yo diré Tengo que asesinar A esa señora ¿Puedo volver? ¿Tengo que hacer el intento? Efectivamente Puedo volver Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagarle el trésor Señora A ver Tranquila 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 que de pronto Le pasa algo Bueno, yo no quería ser Ave de mal agüero Pero al parecer Algo malo le pasó La verdad Que mal, ¿no? Ah, el butaquito este Bien Es que necesitaba el butaco Como yo que si paso Enfrente de ella Viendo televisión Me va a coger Peco, ¿no? El caso Venimos aquí Y abrimos ¿Aló? ¿Aló? Esto cada vez se torna Un poquito más Peliagudo ¿Qué están viendo, gente? Yo también quiero La, 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 la La chimita El ritmito y todo Con las razones Están tan entretenidos A ver ¿Tenemos electricidad ahora? Pero por doquier Oye Como ardillas Podríamos decir, ¿no? Ustedes dirán, ¿ardillas? Claro, porque ardillas por doquier Eh, ardillas, ardillas Esto va a estar Cuanto menos épico Si lo hacemos bien Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tienes que hacer? Digo mucho, ustedes dirán, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tienes que hacer? Pues tenemos que traer esto para acá Y botarnos Vamos, carrito No puedo creer que no ¡La puta! Ah, bien, 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 bien ¡Hut! Perfecto Tengo que llevar hasta la parte de allá, ¿no? Ustedes dirán, ¿no alcanzas a llegar? Efectivamente alcanzo a llegar, muchachos Con toda la tranquilidad del mundo Ni siquiera Me esforcé Ni un poquito A ver Qué pena Ositos, conejitos Disculpenme Tengo que pasar por aquí Papel higiénico ¿Y aquí qué? O sea, ¿aquí? ¿Aquí qué tenemos? Una ventana ¡Oh! Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo Tiene cositas escondidas y todo, muchachos Ustedes dirán, ¿solo es correr, pensar? También hay que estar muy atentos A todo Y apagamos la electricidad Muy bien Dice ahí que falta apagar algo No sabría muy bien qué es Bien, a ver Ahí está el televisor Entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Esto va a estar Divertido, oye ¿Por qué? ¿Por qué mi reacción? Porque creo que tengo que tener El televisor encendido O sea, tengo que tener La electricidad activa Para poder encender El televisor que vimos Allá al fondo Y así poder superar el nivel ¿Pero por qué? ¿Pero cómo te lle 0.90? Pues Es una excelente pregunta, muchachos Es una excelente pregunta Ojalá Logre darle respuesta Bien Bien Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo Que lo tengo Vamos a ver Si logro solventar esto Y lo vamos dejando por ahí Vamos Creo yo Que es así Puede que no sea así Puede que no lo sea Vamos a asegurarnos Vamos a hacer eso A asegurarnos Antes de O sea, puedo subir aquí Efectivo, Under Puedo subir aquí Y No llego No llego Un poquito para atrás Mejor, muchachos Perder un minuto Que haber perdido Un minuto de tiempo Para morir Mierca Mierca, ¿sabes? Además que es una historia Que Que a mí se me hace O sea, si yo la estuviera viendo Me gustaría que la persona Que la está jugando La subiera así Completita, ¿no? Si Si se demora mucho Pasando una parte Pues entiendo El corto Pero Por lo demás Si me gusta el hecho De que sea De que me muestre Más de historia Es importante Para mí Voy a apagar esto Para evitar El ruido constante Ah, pero necesito luz Necesito luz Así que es por acá Bueno ¿Qué pasará? ¿Qué acontecerá? ¿Qué sucederá Con todos esos muñecos Que hay ahí, muchachos? El ejército De zombies Se va a llamar este Directo Así que nada, muchachos Un beso, un abrazo Se les quiere mucho Si les gustó Por lo tanto Me gusta Comentelo Compártelo Suscribanse Si les agradece Un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Chao pues Y nos vemos Y nos vemos Gracias.